¡Suscríbete al canal! ...a través del comité de comunicación que conforma cada una de nuestras escuelas. Y así otros muchachos vean, ¿verdad?, que ciertamente cuando se organizan y cuando se articulan, hay espacios, ¿verdad?, que se abren para que se participen, para que se denuncien, para que se comuniquen ciertos problemas. Ok, bueno, parece muy bueno. También otra cosa aquí, rapidito, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es radio y de lo que es periódico, ¿no?, como fuente, como grandes medios de lo que es la publicación y lo que es la generación de ideas en la gente. Pero aquí es lo que estamos dejando atrás, y yo considero que es una de las fallas constantes que ha tenido lo que somos nosotros, ¿verdad?, lo que es este proceso, que es el uso de las redes sociales y el uso de esto que está aquí, que es el telefonito, que es la cadena de PIN, las cadenas, el Twitter, su viral, su directo. O sea, que sucede muchas veces que no todo el mundo escucha la radio y no todo el mundo compra el periódico. Y yo me atrevería a decir que cada vez la gente que está comprando medio periódico y que se está centrando más en leer la noticia en media digital. Entonces, yo considero que en eso aquí estamos perdiendo. Yo me meto en Twitter y pongo cuarenas y salen denuncias, salen rumores, salen tal cosa que no lo presentan tal cosa, 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 un país, que no lo presenta tal cosa, que no lo presentan tal qué,